Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén sanos, que todas sus familias estén bien. Hoy quería compartirles una historia. Es una versión mía de un cuento que mi papá me contaba desde que yo era pequeñita. Y va más o menos así. Imagínense que va caminando por un bosque. Y de repente viene una persona y le dice, allá adelante hay un río. Y entonces es que él sigue caminando hacia el río y va pensando, ¿y si el río es muy grande? No le pregunté. ¿Y si el agua está muy fría? ¿Y si hay cocodrilos? ¿Y si hay corrientes fuertes? ¿Y si no hay puente para pasar? Easy, 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 easy. Y se activa lo que yo llamo el síndrome del easy. Y todo ese tiempo vamos pensando en todas esas posibilidades. Y nos vamos llenando de angustia y nos vamos llenando de preocupación. Y resulta que cuando llegamos al río, el hermoso río, es así de grande. O muchas veces, como dice, o me dijo una vez un paciente, o ya no está el río, ya se secó cuando llegamos. O resulta que sí había un puente, o resulta que había otras personas ahí cerca que podían ayudarnos a construir una balsa y cruzar. O resulta que era muy bajito y se podía pasar caminando, no sé. La moraleja de la historia se las dejo a ustedes para que saquen sus propias conexiones con su propia experiencia personal. Pero en lo personal a mí me pasa mucho eso. Entonces, siempre que entro en ese modo del easy, 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 me acuerdo del famoso río. Y me digo a mí misma, mejor voy a esperar hasta que lleguemos al río para ver cómo cruzar. Que estén bien, espero que les sirva. Nos vemos.